Música Como siempre en Vendelo queremos traerte las mejores soluciones para tu hogar y hoy el turno es para este gancho mágico multiusos 8 en 1 en él vas a poder colgar hasta 8 prendas de una sola vez ya sea que lo uses en tu closet o vestir para optimizar el espacio o que lo uses para secar la ropa nos ha pasado muchas veces que nos ponemos una camisa y huele como a humedad bueno pues con este gancho vamos a resolver ese problemita además aquí también tenemos un auxiliar para colgar por ejemplo cinturones o prendas más pequeñas a la hora de sacar la prenda del gancho no lo deformas el cuello porque solo es hacer esto y retirar la prenda todos tienen la misma función y así te va a ayudar a ahorrar muchísimo espacio Música Este es otro producto que puedes encontrar en nuestra bodega de Vendelo Música